Mayo, Mes de la Madre, y también para la Iglesia Católica, el Mes de María, por lo que hay diferentes actividades dentro de la Iglesia Matriz de Pasaje. Con ello, el Padre Johnson Maldonado menciona algunos detalles sobre las misas que se realizarán en la Iglesia Central. El aspecto que más resalta en este tiempo espiritual es el Santo Rosario. Aquí en la Iglesia Central se ha programado ya la recitación, la oración del Santo Rosario a las seis de la mañana. Y a las seis de la tarde. Desde luego, cada capilla tendrá su propio programa, como también cada familia. Este domingo, en la Misa de 10, será un poquito solemne, dedicada más a María Santísima. Inclusive, tendremos una pequeña procesión alrededor del parque, con la imagen de Nuestra Señora de la Luz, patrona de esta Iglesia parroquial. Y se está programando, pensando también, para el final del mes de mayo del 31, también una serenata dedicada a Nuestra Señora. Además, las misas que se realicen serán dedicadas para las madres que ya no están en vida para compartir con sus seres queridos. Pues todas las misas también serán dedicadas a recordar a las mamitas que ya están junto a Dios, aquellas que han cumplido su tarea en esta tierra y que hoy reciben de Dios ese premio por su maternidad. Así que también, para que la paz, a las tres de la tarde, tendremos una misa en acción de gracias por las mamitas que están ahí. Por este mes de las madres, el padre Johnson brinda un mensaje a las madres y familias de pasaje, la provincia y el país. A ver, aquí creo que dos aspectos a considerar. Primero, mamitas, siéntanse bien. Los hijos tal vez no somos tan buenos como quisiéramos y a veces piensas como madre, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué es lo que hice mal? A lo mejor, porque todos somos humanos. El hecho de dar vida a alguien, luchar por ello, ya significa una gran labor que has hecho. Mayormente en una sociedad que está apostando por la muerte, uno escucha abortos, escucha guerras, escucha violencia. ¿De dónde nace todo eso? Sino en el corazón de cada uno de nosotros. Y generalmente uno recibe valores mismo de la madre. Que en el proceso de la vida, uno olvida esos valores y va adquiriendo antivalores, ya no es tu responsabilidad, madre. Tú has hecho tu buena obra. Así que dale gracias a Dios porque Él ha confiado en ti y te ha permitido esta experiencia. Sin duda, muchas de ustedes apoyadas por su esposo, pues si no digo la mayoría, pero al menos en un gran número de ustedes. Y segundo, nosotros hijos, ¿no? A veces la persona que más le respondemos, que más le reclamamos, es justamente la madre. Aunque es la primera persona que le contamos problemas, le pedimos ayuda, cercanía. Así que es un momento también para que como hijos dediquemos, si quieres, días. Y no me refiero a regalos que te puedan costar de tu bolsillo, sino de tu corazoncito. Una reconciliación, un abrazo, una disculpa, un recomenzar esa relación madre e hijos. Creo que es un regalo grande que podríamos hacer cada uno de nosotros. Le viene bien a la mamita y a cada uno de nosotros. En todas las celebraciones que se brinden en Iglesia Matriz del Cantón Pasaje, los ciudadanos pueden asistir. Sin embargo, es necesario que aún se mantengan los cuidados de bioseguridad, aseguró el párroco.